Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer una detección de velocidad con visión artificial en Python. Primero realizamos alguna detección de vehículos, seguimiento de vehículos y después procesamos algunas zonas de interés. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno gente, ya estamos aquí en mi computador y como hago normalmente, primero les voy a mostrar el funcionamiento del programa para que después pasamos a la parte de la programación. Pero antes les quiero dar como un pequeño aviso y es que he dejado de subir videos las últimas dos semanas debido a que YouTube desmonetizó mi canal y eso me ha tenido como un poquito frustrado porque los ingresos que genera el canal son de suma importancia. Para poder seguir subiendo este contenido. Así que pues si alguno de ustedes quiere apoyar el contenido les voy a dejar acá en la descripción mi link de PayPal por si alguno quiere realizar alguna donación. El motivo por el cual me desmonetizaron el canal no lo conozco, pero pues bueno ya envío un correo y dicen que no pueden ayudarme de momento. Entonces voy a ver qué más puedo hacer para volver a monetizar el canal. Así que ahorita sí, vamos a ver el funcionamiento del programa. Bueno, como pueden observar aquí tenemos el programa, lo voy a ejecutar y vamos a analizar varias cositas del funcionamiento como tal. Voy a traer por acá la ventana y es que pues bueno lo primero que tenemos que revisar es que tenemos una zona extraída. Tenemos una zona de interés que la zona de interés claramente es la carretera. Porque lo primero que debemos de hacer es digamos que detectar los vehículos, tanto carros como motos, ¿cierto? Entonces nuestra zona de interés pues lógicamente es la carretera. Pero a partir de cierto punto la carretera deja de ser una zona de interés. Como pueden observar aquí en la parte, en la parte en la que termina digamos que la línea azul, ahí dejamos de detectar los carros porque si lo hacemos más hacia el fondo, pues bueno, podríamos tener algunas complicaciones. Este algoritmo también se puede mejorar con una detección de vehículos que tranquilamente podríamos hacer en YOLO. Entonces digamos que hay cositas que se pueden mejorar, pero obtuvimos un primer acercamiento a una detección de velocidad bastante bueno. Como pueden observar pasa el primer carro y nos dice que son 45 kilómetros por hora. Va a pasar la moto, nos va a decir que son 45 kilómetros también, el taxi nos dicen que son 38. Claramente el taxi va más lento, pasan los otros vehículos y nos va diciendo las velocidades. Así que bueno, una breve explicación de cómo funciona el programa. Es que como ustedes pueden observar tenemos varias zonas de interés, esta que está en naranja y esta que está en rojo. Lo que nosotros hacemos es medir el tiempo que se demora en pasar la moto o el carro o el vehículo desde esta línea naranja hasta esta línea roja. Y pues bueno, lo que hice yo también fue en persona medir esta distancia que eso me dio 14.3 metros. En realidad lo hice por medio de pasos y los pasos pues los pasé a metros. Entonces, obteniendo el tiempo que se demora el vehículo en pasar esta distancia y pues teniendo la distancia directamente tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Y como pueden observar, él nos va entregando una velocidad aproximada a lo que van los vehículos. Este ejercicio aquí me pareció muy importante porque va el carro y va la moto. Y como pueden observar, el vehículo pues pasa a la moto. Eso quiere decir que el vehículo va a una mayor velocidad. Por lo menos en este punto tiene una mayor velocidad que la moto. Entonces yo quería ver si en realidad el algoritmo estaba funcionando bien porque el carro debería darme una mayor velocidad que la moto. Así que lo observamos ahí, me da que el carro tiene 45 kilómetros por hora y la moto 38 kilómetros por hora. Así que el algoritmo va bastante bien. Entonces, pues nada, este es el funcionamiento del algoritmo como tal. Entonces vamos a pasar a la parte de la programación para ver cómo se hace una detección de velocidad con visión artificial. Bueno gente, vamos a pasar a la parte de la programación. Así que vamos a empezar por importar las librerías. Les recuerdo que el editor de código que yo utilizo se llama PyCharm o PyCharm, como ustedes le quieran llamar. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a File, Settings. Y aquí en Settings vamos a esperar a que se abra esta ventanita donde ustedes van a aparecer como por acá más o menos. Y lo que ustedes van a hacer es ir a Python Interpreter y van a importar las siguientes librerías. La librería de OpenCV, la librería Numpy y ya estaría. Entonces simplemente colocan aquí OpenCV, por ejemplo, guión Python, la seleccionan y la instalan. Yo no lo voy a hacer porque pues obviamente ya lo hice. Seleccionan la librería Numpy y ya. Lo que les dije. Estas que están acá, Numpy y OpenCV básicamente. Le van a dar a OK y ya estaría. Como ustedes pueden observar, tenemos también la librería Time, pero la librería Time no es necesario que la importen porque ya viene por defecto con Python. También ustedes ven aquí que tenemos un archivo y es un seguidor. Este seguidor es el mismo que les expliqué en un video pasado que les voy a dejar por acá en las etiquetas por si quieren ir a verlo. Y es básicamente un seguidor de objetos. O sea, esto aplica para cualquier tipo de objeto en movimiento. En este caso, como tenemos la cámara estática, el fondo estático y los que se mueven son los carros y las motos, entonces ellos van a ser nuestros objetos que vamos a detectar y vamos a seguir. ¿Por qué es importante el seguimiento? Porque tenemos que seguir literalmente el objeto de un punto A a un punto B y ver cuánto tiempo se demora en pasar del punto A al punto B y de esa manera obtener la velocidad. Así que por eso es importante el seguimiento. Así que este es el algoritmo del seguimiento. Por si tienen dudas de cómo se hace, les voy a dejar por acá el video y en la descripción también para que vayan y lo miren. Así que, pues bueno, gente, lo primero que hacemos es llamar el rastreador y lo almacenamos en una variable que se llama seguimiento y pues básicamente el rastreador es la clase. Lo siguiente que hacemos es realizar una lectura del video. Como pueden observar, pues esto es un video obviamente grabado en la calle porque no tengo cámaras en la calle, pero el procesamiento que realizamos aquí lo pueden utilizar en tiempo real. ¿Oyeron? Porque tenemos aquí un while true, es decir, un while que se ejecuta indefinidas veces. Entonces, como es un while true, es un while que se ejecuta indefinidas veces y lo pueden utilizar en tiempo real. ¿Oyeron? Así que, pues bueno, lo siguiente que hacemos aquí es realizar una detección de objetos con cámaras sable. La parte de visión artificial que realizamos para esta detección son capas sobre capas y filtros sobre filtros. Entonces, lo que voy a hacer es irles mostrando esos filtros. Así que, lo primero que nosotros tenemos que hacer es extraer una zona de interés. Para extraer esta zona de interés, lo que nosotros necesitamos es conocer bien la imagen. Así que yo los invito a ir a Paint. ¿Sí? Esperen un momentico, les muestro cómo vamos a conocer bien la imagen. Vamos a abrir, vamos a extraer un fotograma del video como tal. Yo lo tengo aquí, que esta es la imagen. Y lo que vamos a hacer es abrirlo con Paint. ¿Por qué con Paint? Porque es una herramienta que todos tenemos en el computador y que si ustedes notan acá en la parte de abajo en la izquierda nos dice el pixel en el cual estamos ubicados. Entonces, en este caso nosotros queremos solamente extraer la parte de la carretera. Entonces, yo voy a decir que quiero extraerlo desde este punto. Ahora vamos a cambiar el color a esto. Vamos a ponerle un color rojito y vamos a ponerle un poquito más grande porque esto se vea mejor así. Entonces, vamos a decir que yo quiero extraerlo desde este punto que sería más o menos este mismo punto acá hasta este punto acá y este punto acá. Si ustedes notan, abajo nos dicen los pixeles. Entonces, vamos a ir desde el pixel en X, 818, 391. En X, 817 y en Y, 391. Y lo mismo nos dice las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto. Entonces, de esta manera que extraemos esas coordenadas para extraer nuestra zona de interés. Entonces, básicamente esos puntos los guardamos aquí en puntos y esos son los puntos que les acabé de mencionar. Esta es la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior derecha y esquina inferior izquierda. Así que lo que vamos a ir haciendo es que les voy a ir mostrando esos puntos que extraemos en esta parte del código. Esos puntos se llaman zona, que son estos que ustedes ven aquí. Lo hacemos con el comando c2.bitwise. Entonces, básicamente lo que hacemos es extraer los puntos y crear una máscara, que la creamos aquí, una máscara de ceros. La creamos aquí. Es una máscara de ceros, ¿cierto? Donde la máscara tiene exactamente el mismo ancho y el mismo alto de los fotogramas. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí extraemos el ancho y el alto del fotograma, ¿cierto? Y, pues bueno, creamos la máscara y lo que hacemos es como crear el polígono con esos puntos que le acabamos de dar y con la máscara también. Y aquí es como que restamos esos píxeles para que solamente nos queden ese polígono que acabamos de crear. Así que esa zona de interés se llama zona, así que voy a habilitar por aquí un c2.imshu y lo voy a dejar así en zona como estaba para que ustedes logren ver como esta zona inicial. Entonces, si ustedes notan, es esto que tenemos aquí. Es la zona que les acabé de decir. Esta es la zona que yo quise extraer. Ustedes pueden extraer la que ustedes quieran porque esta fue la que me parece a mí como más relevante, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ustedes notan, por aquí van a pasar los carritos porque estamos en tiempo real. Miren, son los mismos carritos que están acá y deberían ser los mismos carritos o móticos que pasen por aquí, como ustedes pueden observar. Entonces, esto nos elimina todo el ruido de alrededor y nos centramos en una zona que nosotros queremos enfatizar en ella. Entonces, a partir de esa zona, lo que nosotros hacemos es aplicar un filtro gaussiano, un filtro de suavizado con un kernel de 11x11. ¿Por qué? Porque si ustedes notan en el video vamos a quitar este un momentico si ustedes notan, está en la sombra de los árboles y los árboles se están moviendo quiere decir que la sombra también se está moviendo entonces, esto genera unos pequeños ruiditos que nosotros no queremos. Entonces, vamos a mostrar ese filtro gaussiano que yo les acabé de decir que ese filtro gaussiano se llama filtro. Entonces, vamos a mostrar el filtro por acá. Filtro. Vamos a mostrar el filtro para que ustedes vayan viendo lo que yo les voy diciendo. A ver, lo vamos a traer acá. Entonces, como ustedes pueden observar, listo. Ese filtro gaussiano, miren, nos dispersa todo este como toda esa mugre que vemos aquí y vemos que empiezan a quedar solamente los carros y las motos que finalmente son los objetos que nos interesan. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que hacemos en este caso es dilatar los pixeles. ¿Por qué dilatar los pixeles? Porque si ustedes notan acá Ah, no, perdón, perdón. Todavía no dilatamos los pixeles sino que umbralizamos esa máscara. ¿Cómo así que umbralizamos esa máscara? Binalizamos la imagen como tal. Es decir, lo que está blanco se va a quedar súper blanco y lo que está negro se va a quedar muy negro y los grises se van a pasar a negro. Entonces, lo que hacemos aquí vamos a mostrar umbral. Les voy a mostrar umbral para que vean. Bueno, primero les voy a mostrar que hay algunos grises. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar hay algunos grisecitos. Entonces, esos grisecitos van a pasar a ser negros porque son filtros que no nos sirven. Entonces, ¿qué filtros? Perdón, ruidos. Son ruidos que no nos sirven. Entonces, vamos a colocar aquí el umbral y miren que ya no tenemos todos esos, todo ese ruido. Tenemos ya más poquito ruido, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a ver más claro las motos y los carros como tal. Pero, si ustedes notan, miren, aquí tenemos todavía, bueno, en esta moto no, es más que todo en los carros que se generan como unos negros en medio del carro. Espérenme, estoy en la bolsa de ejecutar para que lo vean. Se forman como unos negros dentro del carro. Entonces, eso quiere decir que podría ocasionar lo siguiente, que nuestra, literalmente, nuestro carro se dividía en regiones diferentes. Es decir, no es un solo elemento para la computadora como tal, sino que son diferentes elementos separados. Y eso es lo que no podemos permitir. El carro tiene que permanecer como un único elemento, ¿cierto? Entonces, por esa razón, es que nosotros aquí, en esta parte de aquí, lo que hacemos es, ahorita sí, dilatar los pixeles con un kernel de 3x3, donde ya les voy a mostrar lo que hace esta dilatación. Entonces, van a observar que ya se van a eliminar un poco lo que viene siendo esa división de regiones dentro del carro. Miren que ya es mucho más limpia la imagen de los carros y obviamente las motos no es tan necesaria, pero es más que todo en los carros porque no queremos que él se divida en diferentes regiones. Así que una vez dilatamos los pixeles, vamos a crear un kernel, que es lo que hacemos aquí, crear un kernel, para cerrar los pixeles. Y ustedes dirán, bueno, los dilata para después cerrarlos. Sí, porque al dilatarlos lo que hacemos es rellenar esas regiones negras que sabemos que pertenecen al carro, pero que no se están tomando. Y cuando hablamos de cerrar los pixeles, es que si estos dos están súper cerca, pues que los termine de juntar. Que termine de juntar esa región para tener un elemento completo. Entonces, les voy a mostrar lo que viene siendo cerrar. que lo vamos a mostrar por acá. Entonces, es cerrar. Entonces, como ven, es filtro, sobrefiltro, sobrefiltro. Y recuerden que el orden de estos también altera, afecta mucho el resultado final. Así que esto es de probar y probar. Esto es de paciencia. Y miren que ya tenemos un elemento fijo, mucho más estático y mucho más sólido. Es la palabra. Mucho más sólido. Que a partir de aquí ya podemos trabajar con ellos. Listo, gente. Entonces, a partir de aquí lo que nosotros tenemos que hacer es empezar ya a trabajar con ese grupo de pixeles sólido que pertenecen a estos objetos y empezar como a clasificarlos, a separarlos, a seguirlos, a detectarlos, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, lo primero que hacemos aquí es extraer los contornos de esos pixeles blancos que ustedes observaron y hacemos o creamos una lista vacía donde vamos a almacenar la información de esos contornos. Entonces, a partir de aquí creamos un for donde nos dice que si cont está en contornos. Quiere decir que si hay algo en contornos vamos a entrar acá y lo que hacemos aquí, pues bueno, como pueden observar es eliminar los contornos pequeños. ¿Cómo así que los contornos pequeños? Sí. Como ustedes notan, aquí al principio tenemos algunas migajas, ¿cierto? Algún ruido molesto pero el área de ese ruido es pequeña. Entonces, lo que hacemos aquí es extraer el área de los contornos, de todos los contornos que hayan. En este caso se hace con CV2.ContourArea y decimos que si el área es mayor a 1.800, ¿cierto? A 1.800 pixeles, entonces proseguimos con lo que viene siendo el procesamiento, detección, seguimiento, lo que sea que vayamos a hacer. ¿Cierto? Y como esas migajitas del principio no superan este umbral, entonces no las vamos a tener en cuenta para nada, es decir, que automáticamente las eliminamos, por decirlo de alguna manera. Así que a partir de aquí lo que hacemos es extraer el punto inicial en X y el punto inicial en Y. Recuerden que esto es como si fueran un rectángulo, ¿cierto? Entonces el punto inicial es este que ustedes ven acá y también extraemos el ancho y el alto porque X más el ancho nos da, digamos que X2 y Y más el alto nos da Y2. Entonces tendríamos este punto de acá y este punto de acá. Y con esos dos puntos pues ya podemos digamos que enmarcar todo el objeto, en este caso el vehículo. Entonces lo que hacemos aquí extraemos esta parte y almacenamos esa información en esta lista que está vacía. así que esto lo hacemos simplemente para esta partecita aquí esta partecita que ustedes ven aquí la hacemos simplemente para eliminar esas migajitas ese ruido que vimos al principio. Así que una vez que almacenamos esto hacemos uso de nuestro seguidor de objetos que es este que está acá que básicamente lo que hace es que si hay un objeto que no ha sido detectado que no ha pasado por acá le asigna un nuevo valor un nuevo índice y ya. Pero esto yo lo explico más a fondo recuerden en el video pasado. Así que una vez más creamos un nuevo for donde preguntamos si inf o sea cualquier variable ha dejado o sea donde preguntamos si hay algo en info id donde pues info id almacena la información que nos entrega el seguidor. Recuerden que el seguidor nos entrega punto inicial punto final el ancho el alto y encima nos entrega el id el índice que pertenece a ese objeto es decir el 1, 2, 3, 4, 5 pero ese 1, 2, 3, 4, 5 es único para ese objeto como tal o sea ese índice no va a pasar a otro objeto a menos de que nosotros pues programemos otras cosas y se lo digamos pero este no es el caso o sea ese índice es único para ese objeto y pues obviamente lo extraemos de inf que inf va pasando por info por decirlo de alguna manera así que dibujamos un rectángulo sencillito y extraemos el centro ¿con qué finalidad extraemos el centro? porque yo quería ponerle el puntico una vez pasáramos de cierta área entonces aquí vamos a volver a analizar ciertas cosas hagamos de cuenta que lo que nosotros hacemos es como dividir dividir esa zona que nosotros tomamos inicialmente en tres partes tenemos esta parte que es como la zona 1 zona 2 y zona 3 en zona 1 empezamos desde la detección del vehículo hasta ahí súper bien en zona 2 iniciamos el conteo de segundos ¿cierto? para saber cuánto se demora en pasarte aquí acá a zona 3 y pues en zona 3 simplemente mostramos el resultado ¿cierto? entonces en zona 1 hacemos la detección del vehículo en el inicio de zona 2 empezamos el conteo de cuánto tiempo se demora en pasar a zona 3 y en zona 3 pues detenemos el conteo y mostramos la velocidad hasta ahí vamos súper bien entonces ¿cómo conocemos estas zonas? es la parte que ustedes ven acá donde como les dije anteriormente si ustedes van a Paint pues ustedes dicen ah no esta va a ser mi zona 1 por ejemplo de aquí 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 entonces estos puntitos si ustedes ven abajo a la izquierda aparecen ahí los pixeles entonces aquí van y ponen estos esta esquinita van y la ponen aquí entonces estos pixeles aquí los siguientes aquí o sea los de la esquina derecha estos que están acá van aquí de segundos los de la esquina inferior derecha estos de acá van de terceros entonces lo ponen aquí y los últimos de la esquina izquierda inferior ese puntico va acá y es lo que ustedes tienen que hacer entonces recuerden tenemos el área general que es el área grande que ya les mostré el área 1 que el área 1 es la zona aquí la zona inicial ¿cierto? tenemos el área 2 que es esta que está aquí que es la de la mitad vamos a hacerla así diferente y tenemos el área 3 que es esta que está aquí bueno aquí lo dicen de su orden pero pues bueno ustedes lo pueden hacer ahora ¿qué es esta zona de aquí? ¿lo vieron? así que pues bueno teniendo en cuenta esto dibujamos estas zonas con simplemente cv2 polylines y ya dibujamos el área general área 3 área 2 y área 1 así que hasta ahí vamos súper bien entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que utilizar el comando cv2 point poly polygon text este comando simplemente nos dice si un punto está en dicha área ¿cierto? entonces como esa área ya la tenemos definida ¿cierto? aquí las tenemos definidas aquí área 2 área 3 no sé qué entonces preguntamos el área ¿cierto? y le decimos ¿qué punto? recuerden que el punto es el centro cx y cx entonces le damos el punto y le damos el área ¿cierto? aquí simplemente tenemos que enviar el área como un array como una matriz pero aquí las tenemos como coordenadas entonces pero hay que pasarla a matriz con numpil la librería numpil para eso la librería numpil básicamente pero bueno estamos en la parte de acá arriba entonces preguntamos si estamos en el área 2 entonces si estamos en el área 2 iniciamos el contenido del tiempo con time.processtime también puede ser con time.time pero a mí time.time me estaba generando muchos errores inclusive time.processtime me generaba menos errores pero me sigue generando errores y es que me genera como un desfase de tiempo es decir no cuenta el tiempo bien por decirlo de alguna manera porque le quedan faltando algunos segundos entonces eso lo corregí más adelante con pura programación haciendo el contenido manual y ya les voy a explicar por si tienen el mismo problema y es que como las distancias son tan cortas digamos que en algunos momentos no contaba el tiempo entonces cuando no contaba el tiempo era cuando demoraban menos de tanto tiempo yo lo hice con mi cronómetro pero cuando se demoraban cierto tiempo si lo contaba pero contaba menos de lo que era entonces hice las comparaciones y siempre le faltaba exactamente el mismo tiempo entonces lo que hice fue sumar ese tiempo que le faltaba y ya así que pues bueno iniciamos aquí el contador una vez abandonemos perdón una vez entremos al área 2 cuando se entra al área 2 el resultado o sea este resultado A2 solamente puede tener tres posibles valores menos 1 si no está menos 1 o sea da menos 1 si no estamos dentro del área si está afuera entonces tenemos un menos 1 si está en el límite cruzando es 0 y si está dentro del área es 1 entonces si es mayor o igual a 0 es porque está entrando o está dentro entonces iniciamos el tiempo y lo que hacemos es crear un diccionario donde almacenamos ese tiempo con el id es decir el puesto número 1 va a ser para el objeto número 1 el puesto número 2 para el objeto número 2 y así sucesivamente entonces lo vamos almacenando en este diccionario donde de nuevo pues preguntamos si hay algo en este diccionario que acabamos de crear y si hay algo es porque ya pasamos por el área 2 ¿sí? entonces como ya pasamos por el área 2 bueno seguimos mostrando el centro esto no hay ningún problema esto simplemente es para mostrarlo y saber que pasamos al área 2 si ustedes notan vamos a mostrar esto vamos a mostrar esto aquí si ustedes notan una vez cruzamos esta linecita se pone el puntico ¿sí ven? si lo notan voy a tratar de pararlo justo ahí miren ahí una vez pasa al centro se pone el puntico entonces pues bueno eso es lo que hacemos mostrar aquí el puntico y preguntamos si entramos al área 3 entonces si entramos al área 3 detenemos el tiempo entonces aquí es donde yo les decía si el módulo del o sea si el tiempo dividido 1 o sea el módulo dividido 1 es igual igual a 0 lo que hacemos es tomar tiempo y sumarle 0.3 23 porque siempre o en la mayoría de los casos los que los objetos que no eran detectados es decir que nos daba 0 o sea que el tiempo no contaba me dio este resultado con el cronómetro manual yo sé que es algo manual que es algo que se puede mejorar pero también creo que es por el procesador que yo manejo al hacer tantas operaciones todas estas máscaras y encima la contabilidad del tiempo pues bueno mi computador prácticamente se saturaba ¿sí? a veces se laggeaba etcétera etcétera entonces pues bueno eso pasaba y si es diferente de 0 es porque sí contó un tiempo pero siempre le hacía falta 1.016 segundos entonces sumamos ese tiempo que estamos ahí y aquí simplemente almacenamos el primer tiempo porque él sigue contabilizando tiempo porque es algo que él no se detiene él lo sigue haciendo entonces simplemente tomamos el primer tiempo que hayamos puesto esto en el diccionario y a partir de ahí pues lo que hago es tomar la distancia y la divido por ese tiempo para tener la velocidad en metros sobre segundos y para pasar una velocidad de metros sobre segundos a kilómetros por hora simplemente hay que multiplicarlo por 3.6 para que nos den kilómetros por hora y lo mostramos aquí velocidad lo mostramos como un entero le añadimos los kilómetros por hora hacemos un rectángulo para que no se vea tan feito y ya estaría todo el programa gente esto sería todo tiene su ciencia hay muchas cosas que se pueden mejorar partiendo de un buen ordenador por decirlo de alguna manera porque pues obviamente a mi computador le cuesta un poquito más es un computador portátil y es un programa que iría perfectamente con una gráfica 20-80 Ti una 30-50 30-60 30-70 30-80 30-90 ni se diga así que pues bueno este es el programa espero les haya gustado recuerden que si me quieren apoyar el contenido les voy a dejar acá abajo en la descripción el link de Paypal no olviden compartir el canal compartírselo con mis amigos que ya casi llegamos a 10.000 suscriptores y bueno eso me genera cierta ilusión en medio de esta desazón que es desmonetizar el canal nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión